Fanático de Lisbeth Rodríguez reta a su novia una pelea para ver quién se queda con ella y la lleva al altar. México, Lisbeth Rodríguez, la chica badabun, se ha convertido en una de las mujeres más famosas de México y por ende una de las más deseadas. Tan es así que ahora tiene a cientos de fanáticos dispuestos a hacer lo que sea por ella, incluyendo impedir su próxima boda, ya que se ha revelado que la caballona comenzó a medirse vestidos de novia para su esperada llegada al altar. Ante esto, un fanático de nombre Dani Basurto decidió retar al novio de Rodríguez a una pelea con la finalidad de que el ganador se quede con la chica badabun y sea quien la lleve al altar, en un combate que pretende se viralice igual o más que el de Carlos Trejo contra Alfredo Adame. El admirador de la joven ecuestre se muestra enojado en su video e incluso llama cobarde y pocos huevos al novio de Lisbeth, retándola una pelea por el amor de la joven, sin saber siquiera si Rodríguez le haría caso o tendría por lo menos interés en él. A continuación les dejamos el mensaje donde el fanático Dani Basurto reta a Tony Basurto, la pareja sentimental de la chica. Cabe aclarar que llama la atención que ambos comparten el mismo apellido, por lo que sea quien gane, Lisbeth Rodríguez se quedaría con un miembro de la dinastía Basurto en México. Aquí el mensaje anunciando el reto. Yo me siento bien, ya estoy bien amigos, pero que creen, yo vi la historia que hizo Tony Basurto, supuestamente, golpeando un costal, como cuando salió golpeando un costal, vean la pelea que tuve con Tavo Betancourt, y sale golpeando un costal con la carita de Tavo Betancourt. Esas son mamadas. Después sale una de sus historias diciendo, oh sí, ya me enteré, déjame preparo para ir al box, mira carnal, mira, no necesito irme al box, donde entreno también, porque yo también entreno box. Y sabes qué, no me durarías ni un round carnal, ni un round, así como sales golpeando el costal como niña, no me dura ni un round, ni un round. ¿Quieres saber cómo se tiran los golpes? Tira. Cúbrate. Tira un golpe. Y cúbrete la cara, no seas pendejo, no seas pendejo. Yo sí le atoro un topón. ¿Le atoras un topón? Tú eres culón culito, que no le atoras, ¿eh? Pon el día, la fecha y la hora. Para todo lo que tengas que decir, no digas perapuños. ¿O qué? ¿O tienes miedo? ¿Tienes miedo, señor Tony Basurto? Ja, ya sabía que tienes miedo. Te la das de muy hablador. Pero vamos a ver, si tienes los huevotes, para darme un topón. El día, la fecha y la hora. Hay que escogerla. Y ahí voy a estar. A ver si quieres. Pese a los esfuerzos del hombre de arriesgar su integridad por la chica Badabun, fanáticos aseguran que en realidad el tal Tony Basurto, el hombre a quien retan a un duelo, ya no es novio de Lisbeth, e incluso ni siquiera es su última expareja, ya que fue hace años cuando anduvo con él. Sin embargo, al cortar, Rodríguez posteriormente salió con un hombre llamado Tavo Betancourt, que para colmo, tampoco es la actual pareja ni con quien Lisbeth se piensa casar, ya que la chica en un video aceptó con lágrimas haberle sido infiel. Y actualmente anda con un tal Esteban, quien fue el Sancho en el pasado, que parece estar bien posicionado ya que fuentes afirman que es el actual gerente de Badabun, la televisa de internet con millones de visitas al mes, por lo que Rodríguez decidió escalar de nivel y agarrarse un ejecutivo en vez de un simple conductor. Por lo que si esto es real, el tal Tony Basurto está retando al hombre equivocado, y su coraje es de Eogis, ya que quiere pelear a golpes con alguien que hace mucho dejó de estar en la vida de Lisbeth. Aún así, el hombre hace su luchita, y espera conquistar a la caballona de Badabun y ser feliz con ella para siempre, cazando infieles juntos. Por el Ruin Aversal.